Gracias. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. www.solonegocios.mx. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de actitud modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, es el portal del fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, al igual que por la estación, o por más bien la señal de Solo Negocios MX en la misma red social. Y bueno, pues el programa del día de hoy lo vamos a exponer alrededor de la temática económica y jurídica en múltiples segmentos o sentidos. Y esto porque tenemos, bueno, pues varios aspectos que contemplar alrededor de lo que resulta la inflación como uno de los factores principales que tiene afectando nuestra economía, ¿no? Por su lado, el tema inflacionario persiste. Hoy se reporta la inflación a la primer quincena del mes de agosto. Nuevos registros máximos históricos en los últimos 10 años. De los más altos de los últimos 20 años. Y bueno, pues sigue pesando este concepto en nuestra economía de manera relevante. Ahorita profundizamos el tema. En segundo lugar, el petróleo reacciona a la realidad de la escasez del hidrocarburo a nivel global y aumenta su precio, contrario a lo que habíamos criticado en días anteriores, que estaba bajando la gasolina, que estaba bajando el precio del combustible, pero más en función de circunstancias atadas a la especulación de una posible recesión, que en realidad a un escenario pues sólido y comprobable que determine propiamente que ya estamos en recesión. O sea, parece más como drama que expresamente una problemática de precios realista en el país. Y luego, pues tenemos el contexto de datos de otra índole, como los de empleo en México, en Estados Unidos, como los indicadores coincidentes que en el corto plazo determinan que vamos bien, como la inversión extranjera que va a registros máximos históricos, aunque ayer se reportaba y hoy salió el periódico que hemos perdido muchísimas inversiones extranjeras en el Estado. Pues no es cierto. O sea, disminuyó contra lo que pasó en el primer trimestre. Pero pues si estamos sobrecalentando la inversión, pues qué bueno que se medie ligeramente. Y ahorita también comentamos al respecto. Ayer hablaron más profundamente Emanuel y Luis Enrique sobre el punto. Pero entonces a lo que voy es que básicamente encontramos una economía con demasiada ambivalencia e incertidumbre, con mucha volatilidad por múltiples factores independientes entre ellos y que todo eso confluye para un escenario donde no tenemos de nueva cuenta certidumbre hacia lo que venga en los próximos periodos, sean meses, trimestres o incluso algunos años. Tenemos estimaciones de que no regresaremos a datos prepandémicos hasta el 2024 de manera plena. O sea, todos en conjunto. Tenemos información de que las expectativas inflacionarias van a seguir para el alza, incluso en septiembre. Digo, las notas periodísticas también de nuevo ridículas como para ganar el clickbait, pero fuera de lugar con respecto a la realidad. Ya sabíamos que agosto iba a estar inflacionado. Ya sabemos, desde ahorita se lo avisamos, que septiembre va a estar inflacionado. Y sabemos que octubre también, pero existe la probabilidad que en octubre empiece a disminuir el ritmo de inflación. Y durante todo el año 2023 iremos viendo cada vez menos indicadores de inflación por múltiples factores que se tienen contemplados en los pronósticos que pueden fallar. Pero suponiendo que se cumplen, sabíamos de antemano que julio iba a ser inflacionado, que agosto iba a ser inflacionado y que septiembre va a ser inflacionado. Así que los dos tienen que extrañar el control. Entonces, tenían razón en el Banco de México, tenían razón en el INEF, tenían razón en el Fondo Monetario Internacional o en la OPE de que estos siguientes meses iba a haber un marcador inflacionario creciente. Y está ocurriendo. Bueno, dicho eso, de cualquier forma, insisto, el punto en concreto es el de que con todas estas presiones y las, por lo tanto, alzas de tasas de interés de las bancas centrales, no necesariamente es suficiente para entrar en recesión en función de múltiples otros factores que muchos ya hemos comentado en programas anteriores y algunos otros comentaremos hacia adelante. Y que aún si entráramos a recesión, pues hay que contemplar qué implica esa recesión, cuánto duraría esa recesión y qué alternativas tienen los gobiernos para dentro de su juego neocaynesiano, que es como está jugando ideológicamente el aspecto, puedan intervenir para que el impacto sea el mínimo. Y entonces, de ahí hacia adelante, una perspectiva en donde todos estos periodicados ocho columnas de terror, de asustar, no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Está complicado el escenario, pero múltiples de estos indicadores que vivimos nos hemos tenido peores y la hemos sobrevivido, como la inflación empezando, ¿no? Como el crecimiento económico mediocre, pues tenemos como 40 años con esa tasa de, bueno, no 40, como 30, con tasas de crecimiento sumamente mediocres. En fin, el punto en concreto es que el escenario y el contexto hablan de ciclo inflacionario constante todavía, o sea, constante de que se mantengan estos ritmos altos. Y luego, hablemos de las políticas públicas, tanto que en México se están discutiendo como que en el exterior se están recomendando o se están gestionando y que eventualmente en México puedan adoptarse, el ciclo inflacionario da para adelante un buen rato, no a la tasa de ocho o más, pero sí a una tasa donde los costos no aguanten traspasarse a precios. O sea, los costos que las empresas enfrentan ante estos escenarios tan volátiles va a ser mucho más acelerado el proceso de traslación a precios, a elevación de precios, que en otra hora, ¿no? En otro escenario donde no hay tantos segmentos que concluyen. Ahora sí, vamos a los indicadores con el punto inicial de partida del mes de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de julio, en México, el índice nacional de precios al consumidor tuvo una variación mensual de punto setenta y cuatro por ciento y una anualizada de ocho punto quince. Esto ya lo hemos reportado el nueve de agosto. Un año atrás habría sido de punto cincuenta y nueve mensual y de cinco punto ochenta y uno anual. Más importante, la parte de la inflación, o sea, la inflación es un conjunto, un encadenamiento que de hecho publican en el Diario Social de la Federación una vez al mes. No me sé la fecha exacta, pero por no sé, entre el diez y el treinta del mes debe que ha publicado el encadenamiento. Por eso, son N mil páginas, con la letra más chiquita que se puede imaginar, con una cantidad exuberante de bienes y servicios que se van rastreando su movilidad de precios. Que se rastrea también la incidencia de consumo. De ciento treinta millones de mexicanos, pues seguramente hay cosas que consumimos más todos que otras que consumen solo algunos. Eso es la incidencia. O sea, se me ocurre decir, frijoles, yo creo que el noventa y cinco por ciento de los mexicanos los consumimos y constantemente. ¿Qué le gusta? Celulares de alta gama con capacidad 5G, pues muy probablemente una proporción de la población muy pequeña consume y además acaban de salir. Pues quizá en ese momento los consuman y en unos dos años los vuelvan a consumir. Uno o dos años, dependiendo cuando salga la siguiente nueva gama y tecnología y lo que sea. Esa tiene una baja incidencia, ¿no? El aparato celular, el consumo del aparato celular. Las vacaciones tienen una incidencia cíclica, ¿no? Las vacaciones de temporada alta mexicana son entre el mes de julio y agosto. Las temporadas altas extranjeras dentro de nuestro país son en diciembre y enero. Entonces, es normalmente cuando la gente sale de vacaciones. Sí hay quien puede salir en el que le gusta el 20 de febrero o el 5 de marzo. O sea, hay de todo, ¿verdad? Pero la tendencia mayoritaria, la incidencia de consumo se carga en ciertas fechas para los efectos de vacaciones. Juguetes. Los juguetes seguramente tienen un consumo relativamente estable todo el año, porque todo el año cumple. O sea, alguien está cumpliendo años, ¿no? Y da mérito para un regalo de juguete, los niños. Pero llega diciembre y en diciembre sí se tiene un registro notorio de que hay un sobregasto en la industria del juguete. Quizá es de noviembre cuando empiezan a repartir fondos de ahorro y aguinaldos adelantados para algunas empresas que permiten con el buen fin acceder a ciertos mejores consumos o financiamiento, lo que usted busque. Pero en la industria del juguete su principal venta es en la parte final del año, no necesariamente en el resto del año. En fin, ese encadenamiento de productos y servicios que publica el INEGI en el Diario Oficial de la Federación será el documento que incluye todos los productos y servicios que tiene contratado el encadenamiento del Índice Nacional de Producción al Consumidor. Es cuando le dicen, no, eso es falso, porque mi inflación subió 70%. Bueno, pues sí, pero tú no consumes todos esos productos ni servicios. Quizá yo tengo diabetes y no consumo cosas con azúcar y entonces una gran cantidad de los productos incluidos en el encadenamiento no va. Quizá yo no gusto ir a la playa o tengo problemas en la piel para estarme asoleando y por lo tanto no viajo en las épocas vacaciones. Yo qué sé, cada quien sus condiciones específicas. Pero entonces, por lo tanto, la inflación que uno sufre, la movilidad de precios que uno sufre, no tiene que ver con la inflación de manera directa. Somos parte, un 130 millonava parte de este encadenamiento de productos y servicios de INEGI. Dicho eso, podemos dividir en dos la inflación. La parte subyacente, que es aquella que aduce a mercancías y servicios, y la parte no subyacente, que aduce a productos agropecuarios, alimenticios netamente, y a productos o servicios que una de dos ofrece el gobierno o, en su caso, fija su precio el gobierno. Le doy ejemplo de los primeros mercancías, los celulares, la ropa, las mesas, los muebles de la casa, los enseres domésticos, las camas, lo que uno consuma en su casa de bienes, de mercancías. Servicios, pues el celular, el turismo, cuando uno viaja, el restaurante, el antro, el teatro, la televisión de paga, las plataformas de streaming, las plataformas de audio, etcétera, etcétera, son servicios. O sea, son subyacentes. Las no subyacentes agropecuarios, pues yo creo que es lógico, la comida, punto. Pero dos, en su caso, está la comida ya servida en restaurante. Ese se va a servicio, porque lo que están dando es un servicio propiamente. En el agropecuario no subyacente se refiere a lo que usted adquiere en el mercado o el supermercado y produce su alimento en su hogar. Y la parte de gobierno, pues bueno, las cuotas en el aeropuerto, en las carreteras, en los pasaportes, lo que usted guste, la tarifa del agua, la tarifa de la electricidad y la tarifa del gas, incluso natural, que aunque es una empresa privada quien no nos administra, el gobierno es quien fija el precio. Eso es la estructura como se clasifica inflación. La subyacente, la de mercancías y servicios que teóricamente tendrían mucha mayor atención y sensibilidad a la política monetaria que establece el Banco de México, esa sigue presionantemente al alza. Tengo que hacer corte, hago una mención previo, pero regresando, profundizamos en los resultados de la quincena número uno de dos mil veintidós agosto. Pero la mención dice Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM y Arte del Parque te invitan este sábado 27 de agosto a celebrar la dicha y alegría de ser juarenses. Súbete a la ruta 23, las citas en el Museo de Arqueología e Historia en el Charizal, a partir de las cinco de la tarde. Y para que asistas, tenemos dos cortesías dobles, únicamente tienen que marcar al 656-613-1113, o al 656, no, también repito el número 656-613-1113, y brindar tu nombre completo y número de celular. Mañana podrían recoger sus cortesías en el horario 9 a 4. Es importante traer copia de su identificación. Así que participemos en este evento que lo que promueve centralmente es celebrar a Ciudad Juárez. Voy a corte, regreso de salud, no se vaya. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Gracias. Bueno, se queda gente aquí en redes y voy a atenderlo, ¿no? También porque estoy haciendo una transmisión doble, se está transmitiendo desde la cámara de la estación, pero también nosotros, porque luego falla la estación, también la de nosotros puede fallar, así que desvivenimos riesgos. Pero el punto en concreto es plantearles, pues de alguna manera, que las presiones institucionales persisten, pero que lo preveíamos. Sabíamos que este escenario existiría. Y en esa lógica, pues es como estamos justificando estos planteamientos y argumentos, que en su caso, pues nos ayudan a tomar decisiones para mejorar las condiciones. Ahí vamos a regresar al aire. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y, bueno, pues vamos a seguir platicando sobre este asunto de la inflación. Punto número uno, la inflación del mes anterior, perdón, de la quincena anterior, o sea, que fue todo julio, y reportado esto al 31 de julio, pues resultó en la anualizada 8.15%. La inflación del primeros 15 días de agosto resulta en 8.62%, o sea, todavía más alta. Oye, Alejandro, dijiste que lo pronosticó el Banco México. Sí, el que lo pronosticó el Fondo Monetario, lo pronosticamos en IMED, lo pronosticaron múltiples economistas que constantemente, atiendo sus dichos, sus comentarios, sus participaciones mediáticas o de organismos, y era previsible. Sobre todo, ¿por qué? Porque sucede que tenemos un contexto en donde las políticas públicas lo que hacen es tratar de prevenir, no tajantemente ejecutar. Le doy un ejemplo de una política pública tajante, ¿no? Este, si usted está registrado en el Registro Federal de Contribuyentes y omite una declaración de impuestos, el sistema solito lo detecta, o sea, no es una persona que esté viendo ahí sus declaraciones organizándolas individualmente. Solito el sistema dice, a ver, aquí el contribuyente Juan Pérez Pérez no pagó su, no metió su declaración el mes pasado. Se vencía el 17 de julio, es más, estamos al 24 de agosto, se vencía el 17 de agosto y no la pagó. Emiten automático una multa. Y esa incluso, si bien tiene que cruzar con la firma electrónica de un funcionario específico, que sea, por ejemplo, administrador local de recaudación, se va también, una vez que cruza esa firma, en automático a notificarse en el buzón tributario. Eso es tajante. Así es el sistema. Está basado en algoritmos y en la oportunidad de la firma que tiene este profesional. Y probablemente, de manera eventual, tengamos el escenario donde ya ni siquiera requiera la firma de ese funcionario, eventualmente pasará con la tecnología, con la asertividad que pueda proveer, la, la, la. Y entonces, pues sucede que ante eso, no va a haber mucho que hacer. La multa está puesta a punto, ¿no? En el caso de la inflación, la política monetaria es la política pública en la materia. Y desde el año pasado empezó una secuencia, cada periodo de reunión del Banco de México, de alzas en la tasa de referencia. Subiendo la tasa, se asume que va a enfriar la predisposición de los consumidores a gastar, a espinfarrarse la lana y la predisposición de los inversionistas a pedir crédito para, este, invertir o para gastar en la empresa. O sea, le meterá un ligero freno. Esa es la intención. Y la palabra ligero tiene mucha lógica. Porque si lo haces demasiado fuerte, lo que va a pasar es que vas a congelar la economía y entonces entras en recesión, que es el argumento central de todos los especuladores que ahorita claman que estamos en recesión, ¿no? Bueno, el punto en concreto, entonces, es que esa política monetaria, ese subir tasas, buscaría, de nuevo, ligeramente atemperar al consumidor y al inversionista. No lo ha hecho, aparentemente, porque la inflación persiste al alza. Se presupondría, en términos lógicos, que ya debiéramos haber reaccionado. No sé, cuando sube la tasa, reacciones. Pero recordemos un tema particular de la nación mexicana frente a otras naciones que emplean similares herramientas de política pública. Estados Unidos es un país exuberantemente bancarizado. Yo recuerdo entrar en agosto del 94 a UTEP a la Universidad de Texas en el Paso. Me dan mi lista de libros que tengo que comprar y pues voy y compro también en la papelería, pues así, los útiles básicos que requería. Y me toca, uno de esos días, una persona enfrente, estadounidense, y compra literalmente un lápiz. No compró libretas, no compró carpetas, no compró nada más que un lápiz que a mi memoria, en ese momento, costaría 10 centavos de dólar. Y le dicen, ah, son 10 centavos. Y le dicen, ah, espérame, y saca su chequera y se pone a llenar un cheque por 10 centavos con todo lo que tarda llenar un cheque, poquito o mucho, para la necesidad de una cantidad gigante de estudiantes que estábamos haciendo fila, pues era muchísimo el tiempo. Y yo así, ¿qué onda con este cuate, no? O sea, ¿por qué con cheque? O sea, saca una moneda de 10 centavos estadounidenses y listo. No, el cuate pagó con cheque. Y ya, pues me tocó el turno, en fin. Y así, me tocó ver mucha gente siempre bancarizada, siempre utilizando las herramientas bancarias, cheque, tarjeta. En Estados Unidos tardó mucho en utilizar los chips, estos que usamos de seguridad, aquí en las tarjetas mexicanas, y ahorita ya los hackers las sobrepasaron, esos chips y su seguridad. Pero bueno, el punto en concreto es que, pues de alguna manera, la bancarización es una cuestión cultural en Estados Unidos. La gente tiene su dinero en el banco, usa las herramientas bancarias y paga sus costos y lo vive, ¿sí? Y tienen acceso al crédito y tienen tasas de recuperación de deuda mucho más rápida y tienen otro sistema jurídico y bla, bla, bla. Bueno, en México somos mucho menos bancarizados porque incluso sé que no, o sea, hay 21 millones y fracción de personas registradas ante el INUS como empleados formales y la ley tiene un sesgo notorio, la ley de puso a la renta de que la deuda de seguridad y la nómina tiene que ocurrir a partir de que se pague por vías electrónicas y de que para lograr eso y hay excepciones, ¿verdad? Este, también en su caso la ley federal de trabajo pues habla de que el pago tiene que ser líquido, entonces se llegaron a acuerdos a partir del 2004 más o menos con la banca para que se creen estas listas de cuentas bancarias de nómina que no cobran comisión por manejo de cuenta por estar estructurados a partir de una nómina que se paga por una empresa que tiene la cuenta bancaria en esa misma banca y entonces a la que le cobran es a la empresa, ¿no? Hoy en día la gran mayoría de los empleados en el país, no todos los 21 millones porque de nuevo hay excepción, pero la gran mayoría de los empleados en el país perciben su nómina por vía bancaria y uno podría decir pues ya estamos bancarizados. Bueno, recordemos dos cosas. Uno, la realidad cruda. 57 millones de personas en México somos población económicamente activa, 21 millones están en el INSS, más o menos 6 millones somos agentes económicos independientes, o sea, personas físicas que tienen empresarial, reciclo, etcétera, y como 33 millones son informales y a ellos no les pagan con tarjeta, les pagan cash cash. Entonces, no están bancarizados más de la mitad de la población económica del país, no están bancarizados por naturaleza. Dos, la cultura no bancaria, pagan la nómina, ¿qué hace el empleado? Si no va directamente al banco con su tarjeta y saca su dinero en efectivo al más no poder porque te da dinero redondeado a 100 pesos, 50 pesos, algunos cajeros, este, o sea, es una cuestión cultural. El empleado tiende a hacer eso, a no confiar en usar su tarjeta en los pagos que va a hacer. Y sí, a veces hay cosas que uno gasta que no se pueden pagar con tarjeta y entonces lo hace por medio de efectivo. saca el efectivo y dije, va al cajero. Hay muchos empleados que le dan su tarjeta a uno de los empleados que va al cajero y ese empleado va con 5 o 10 tarjetas, saca el dinero de todos y los regresa. Completamente absurdo, pero completamente real y completamente fuera de una cultura bancaria porque esas personas no están construyendo una tendencia de historial bancario, ergo, posteriormente, un historial crediticio y accesibilidad al uso de las herramientas bancarias disponibles. Entonces, que suman la tasa o la bajel y es vale un cacahuate a todos los que manejan efectivo. Por eso es más lenta la política monetaria en México en la parte de los consumidores y en la parte de las empresas más o menos igual. Para empezar, el sistema financiero en México no está estructurado normativamente para que el noventa y siete por ciento de las empresas del país tengan acceso a crédito. ¿Qué? Sí. En México hay cinco millones de empresas según Inegi. Más o menos hay como hacia mi memoria porque no tengo el dato aquí en la mano como cincuenta mil grandes empresas. Otras trescientas mil medianas y todas las demás son pequeñas o micros. Estamos hablando de que las micros o sea las que tienen menos de diez empleados y menos de cinco millones de pesos al año de ventas es lo que se considera micro según el decreto de dos mil diez de la Secretaría de Economía este esas empresas no tienen acceso al crédito. Tú abres tu negocio y vas por un financiamiento para crecer tu negocio para comprar activos dicen no ahí después de dos años se da la vuelta joven a ver cómo va con su contabilidad con su flujo de efectivo y pues por supuesto por la parte fiscal. Entonces con la mortandad en México de menos de cinco años de las pymes obviamente pues las empresas más chiquitas no tienen acceso a crédito. Entonces pues sí tienen cuenta bancaria fiscalmente es obligatorio tener cuenta bancaria pero pues haces las transacciones que tienes que hacer para los supuestos y ahí muere hasta el mismo empresario se llevó el dinero en efectivo a la bolsa como el empleado no culturalmente ligado al sistema bancario. Entonces ¿qué pasa? Pues termina pasando que básicamente este encontramos tenemos un contexto de irresponsabilidades múltiples empezando por las normativas como no que no dan pauta para una bancarización plena y entonces la política monetaria tiene efectos muchísimo más lentos. ¿Dónde tiene efectos la política monetaria? En mucho en el sistema financiero a partir de los mercados de bonos tanto las grandes empresas como las instituciones financieras que compran CETES bonos bondes bonos ligados al petróleo a la inflación como los UDIs etcétera ese tipo de instrumentos que sí se mueven en el mercado pero entre sistemas financieros bancos fondos de inversión etcétera y empresas grandes que cotizan en la bolsa y que suscriben deuda a través de esos mecanismos esos tienen afectaciones de inhibir su acceso a crédito porque se encarece y ahí así le meten un freno al asunto y cuando una empresota que tiende a ser les dicen tractora de muchas empresitas como proveedoras frena la inversión frena las compras obviamente detiene una gran cantidad de empresas quizá frena las contrataciones y detiene el flujo de empleo por ahí es como puede llegar pero con una ralentización más notoria que con Estados Unidos el efecto de la política monetaria no puede ser inmediato culturalmente México no está hecho para que sea inmediato y en Estados Unidos también está fallando también está lento aunque están mucho más bancarizados porque las presiones son mucho más altas entonces entre una mezcla de supra presiones con falta de cultura bancaria la fórmula es que esto todavía se va a tardar entonces que vengamos a poner en ocho columnas la inflación más alta en diez años y ya sabíamos esta no es noticia ¿no? es una consecuencia ordinaria de toda esta conferencia de efectos que están pasando bueno este le recuerdo Radio Mexicana Nuestra Noticias 1300 AM y Arte en el Parque le invitan este sábado 27 de agosto a celebrar la dicha y alegría de ser juarenses súbete a la ruta 23 la cita es en el Museo de Arqueología e Historia del Chamisal a partir de las 5 de la tarde y para que asista tenemos dos cortesías dobles únicamente marca 656-613-1113 656-613-1113 brinde su nombre completo y un número de celular y mañana podrá recoger sus cortesías entre 9 y 4 de la tarde con identificación en mano voy a corte rápidamente no se vaya sigan en solo negocios y recuerden celebremos Juárez y bueno pues seguimos con estas posiciones y dramas que aparentan luego en la es que es obvio tener que clamar por por un contexto complicado de de presión de precios pero si yo veo unos titulares que dices hijo vamos a suicidarnos o que onda entonces si está complicado pensar nada más en el escenario en el contexto de de pensar que son registros históricos incluso también ayer bueno incluso creo que hoy salió ahorita vemos una nota sobre la inversión extranjera oye que cayó la inversión extranjera 50% así como que el hecatombe pues sí pero después de crecer chorrocientos por ciento pues no le hace daño un respiro al al escenario además de que México no se ha caracterizado por hacer todos los esfuerzos conducentes para atraer este pues inversiones ¿no? entonces yo creo que es muy obvio que la inflación persista creciendo yo creo que es probable que en octubre ya veamos un registro bajista o sea más bajo que lo que está incluso podría subir todavía más en septiembre o sobre todo agosto y septiembre y pues el reporte de octubre será el 9 de noviembre así que hasta entonces podríamos recibir estas noticias más positivas ¿no? este estoy buscando la nota de que le toca hablar espectacular análisis de y deportivo en una zona de esta zona que le da con la estación venidos para todos con gusto en una zona en una zona de la zona de la zona nuestras noticias 1300 a en una zona de la zona en una zona de la zona todavía no regresamos es verdad que ya vamos a regresar este si es la más alta en 10 años inflación general inflación subyacente la no subyacente no es así por ejemplo fue de punto 22 y tuvimos punto 90 en 2016 y punto 86 en 2018 en contraparte en el 2019 tuvimos punto 66 negativo y punto 92 negativo para 2021 así que pues unas da y otras menos ¿no? ahora sí vamos a ver el solo negocio es radio continuamos aquí en solo negocio es radio y bueno pues entonces acoto rápidamente la inflación entonces de la primera quincena de agosto la más alta en los últimos 10 años punto 42 el segundo lugar fue en 2018 con punto 34 así que bastantito más alta la subyacente que es la parte que le reitero es este la que teóricamente está más ligada a lo que dicta la política si suben las tasas la gente consume menos mercancía comparado con alimentos por ejemplo ¿no? o menos servicios como de restaurantes y demás este la subyacente que técnicamente es la principal que nos debe ocupar que esté controlada pues no está está en punto 49 en el mes el más alto en los últimos 10 años pero además poco menos del doble del segundo lugar que fue 2021 con punto 28 y luego en 2000 perdón la no subyacente agropecuarios y energéticos es así ¿no? esta media tabla este el punto más alto fue en 2016 en segundo lugar en 2018 luego 2013 2020 2014 y luego ya 2021 en sexto lugar pues tampoco pinta tanto o sea no está siendo impactada por gasolinas y alimentos la movilidad o sea lo alto que está así gasolinas son lo que más se subieron ¿no? pero la movilidad del día de la quincena en este caso está pautada por la subyacente y no por la no subyacente sin embargo ambos están fortísimo y en registros muy altos la la inflación en general cuando se ve el gráfico y y te imaginas un punto cartesiano hace un cuadro en donde la parte norte y este se ilusa positivo positivo podríamos ver el gráfico y verlo con una pendiente que apuntan hacia o sea si es de 0 a 45 grados pues yo le estoy estimando aquí un 43 grados o sea está así altísima la pendiente o sea la movilidad de cambio la sensibilidad de quincena a quincena es fortísima póngale 40 grados la no la subyacente mercancías y servicios como unos 35 grados también muy alta y la no subyacente si bien no está en registros máximos históricos también anda por ahí de los 40 grados o poquito más o sea su movilidad es alta no es la más alta histórica pero es alta y apuntala a la inflación en general productos más inflacionados en el periodo cebolla tortilla de maíz universidad otros alimentos cocinados papa y otros tubérculos y preparatoria es el mes de pago de colegiaturas primer quincena de agosto y algunos alimentos los menos inflacionados el chayote los servicios turísticos en paquetes se acaban las vacaciones bajan los precios el transporte aéreo se acaban las vacaciones bajan los precios el aguacate se acaban las vacaciones y dejan de consumirlo yo no sé plátanos chile serrano y los nopales esos bajaron su precio incluso con tendencia negativa y los lugares más inflacionados incluyen en el lugar número uno tehuantepec oaxaca cuatzacoalcos veracruz tapachula chiapas y en un deshonroso cuarto lugar juárez chihuahua con una tasa de punto setenta y cinco por ciento quincenal altísima pegándole o sobrepasando la tasa de diez por ciento anualizada pero hemos tenido meses buenos o quincenas buenas así que pues está inflacionada la economía de juárez pero además es lógico posicionamos a juárez geográficamente frente por ejemplo a la ciudad de méxico o cualquier otra ciudad alrededor del bajío allá todo está cerquita si la gasolina está carísima el transporte la logística para mover las cosas pero está en corto en juárez estamos lejísimos de los centros de producción agropecuarios fundamentalmente la gasolina la trae de eeuu entonces la estructura de costos para poder allegarnos los productos para nuestro consumo y por posterior análisis de movimiento de precios están presionadísimos es lógico que la inflación juarense sea más alta cuando es baja o es por subsidio de energía eléctrica que se nos va a acabar en septiembre o es por milagro pero la economía juarense tiende a ser de manera natural más alta municipios menos inflacionados tepatitán jalisco morelia michoacán esos dos con índice negativo o sea deflacionario por la quincena nada más león guanajuato positivo chetumal quintanarroy tlaxcala tlaxcala dijera alguien existe tlaxcala en fin bueno hasta ahí la inflación en principio aunque podemos concretamente señalar que el tema de alimentos trae presiones y yo dije la no subyacente no es el registro más alto histórico de los últimos diez años es completamente cierto pero no quiere decir que no se haya apuntado y cuando vemos el gráfico en plano cartesiano vemos que trae los ángulos altísimos o sea el movimiento quincenal es fortísimo entonces hay alimentos que subieron demasiado su precio y no hemos tenido temporales fuertes digo las lluvias que nos han caído que son fabulosas para disminuir las incidencias de la sequía no se han convertido en tormentas destructoras de cosechas entonces pues imagínese estamos de buenas impresionante ¿no? entonces los primeros alimentos que además a la parte poblacional más vulnerable financieramente hablando o sea a los más pobres pues les afecta más porque lo que más consume no van a dar preocupación porque suba el celular marca alta gama y lo que sea ¿no? o sea lo que necesita es comer y es ocupación y sus bajos ingresos dan para eso y en ese escenario si son los que están constantemente subiendo la afectación de capacidad adquisitiva afecta más hasta ahí o en una ciudad como Juárez he visto también algunas notas que aducen que Juárez ha perdido la capacidad adquisitiva de poner a plena y eso es falso eso es completamente falso porque en Ciudad Juárez la parte formal de la economía que ingresa arriba de 271 pesos diarios como salario mínimo que está que son 60 y 30 90 son prácticamente 50% más que el resto del país pues básicamente esa diferencia y recurrente alza de alrededor de un promedio de 7 a 10% anual no se lo come la inflación reciente o sea tenemos más años aumentando los sueldos que que las presiones inflacionarias de dos años o sea no podemos equivocarnos con el dato ¿no? de repente he visto gráficos o tablas calculando desde 2017 pues si hubo un gasolinazo y mega error del gobierno en aquel momento este para liberar en un mal momento los precios de los combustibles y pues se le vino una un vendaval inflacionario ¿no? pero eso no quiere decir que de entonces a la fecha sea válido medir de igual forma la capacidad adquisitiva o sea si lo vas a hacer incluye 2016 de una vez donde empezamos un ciclo de alzas del salario mínimo porque esa es otra de las notas absurdas mediáticas ¿no? que dicen este sexenio es el único que ha subido sueldos claro que no desde 2017 se vienen subiendo los sueldos de manera importante notoriamente el 100% de la frontera nadie lo había hecho eso es cierto pero la tasa de promedio de 15% que ha pasado en el resto país trae más o menos unos 8 años perdón unos 6 años en cierta medida ¿no? o sea no fue una política centralizada y comprometida del gobierno anterior pero existió alzas fuertes en el gobierno anterior ¿sí? entonces no sea o sea lo ganado no se ha perdido plenamente pero no se está manteniendo la ganancia si se está perdiendo porque está subiendo pues constantemente la inflación en el enero viene otra alza de salario mínimo y esa alza con la predisposición política del gobierno federal actual y del director de la CONASAM Luis Munguía lo más probable es que sea un promedio entre 15% y hasta 20% del alza como mínimo en todo el país resto país más bien y en la frontera quizá igual o unos 5 puntos más o menos o sea si sube 20% en el resto país quizá no suban 15% yo no veo que vayan a hacer menor la incidencia de alza salarial y este para terminar el comentario de precios inflacionarios de presiones inflacionarias perdón pues mal de muchos consuelos de tontos pero es algo que pasa en todo el planeta las mismas presiones o más que están sufriendo Europa más por la parte energética y todos los temores que vienen sobre precios que van a tener que pagar en el invierno que son inviernos crudos en el norte de Europa este lo correlativo en Estados Unidos que con una menor incidencia porque ellos no tienen problema con flujos de gas pero ciertamente el precio internacional marca pauta y está inflacionado y con la expectativa esta de que empezaba a bajar la inflación en Estados Unidos que resultó en 0% del movimiento inflacionario de julio pero porque bajó la gasolina pero bajó la gasolina por especulación recesiva no porque efectivamente hayamos resuelto la problemática de suministro de combustibles a nivel global la escasez de combustibles es algo que persiste cada semana la Energy Information Agency la dependencia de combustible ejército de los Estados Unidos reporta los miércoles el resultado de inventarios en los Estados Unidos de producción petrolera y pues no es la excepción tenemos 6% inventarios 6% por debajo del promedio móvil de 5 años hay escasez de hidrocarburos y la escasez es provocarse de precios lo que pasó en los últimos 8 semanas es ilógico más allá de la especulación y volatilidad que provoca la especulación de este cuento de la recesión ayer y hoy regresamos a la realidad con precios normales alzados a partir de la verdadera escasez de los hidrocarburos en fin Radio Mexicana Nuestros 10300AM y Arte del Parque te invita este sábado 27 a celebrar la dicha y alegría de ser juarense súbete a la ruta 23 las citas del Museo de Arqueología e Historia del Chamizal a partir de las 5 de la tarde para que así vistas tenemos dos cortesías dobles únicamente marqué al 656-613-1113 656-613-1113 brindar nombre completo y número de celular y mañana podrán recoger sus cortesías entre 9 y 4 de la tarde con su identificación celebremos Juárez voy a corte regreso no se vaya sigan solo negocios y bueno ahorita que regresemos el corte voy a asescar el tema de lo jurídico se publicó un reglamento de inspección laboral nuevo modificando algunos lineamientos y es relevante conocer algunos aspectos para la empresa porque empieza a haber muchos acuerdos de coordinación con el gobierno estatal y empieza a haber muchas revisiones muchas más de las comunes que existían en el pasado para 2019 se ejercían 85 revisiones en el municipio de Juárez por ejemplo al año punto habían contabilizadas 300 maquilas y como 45 mil empresas según el de Nueva Inegi y los 85 en la vida me van a revisar estadísticamente hablando hoy en día ya no hoy en día a empresas pequeñas y medianas les están haciendo revisiones plenas ojo con plenas plenas documentales o sea es tienes tu reglamento interior de trabajo registrado sí o no no pues que sí tienes tus contratos laborales no pues que sí tienes tu lista de asistencia no pues que sí no revisan el contenido el reglamento de trabajo lo revisa la junta cuando lo registras o ahora el nuevo centro de conciliación pero el punto en concreto es casi nada de lo que te piden lo revisan simplemente quieren ver que lo tengas entonces revisan plenamente que tengas los papeles independientemente que estén bien hechos que ya amerita otra revisión más profunda que no son no confundir con las revisiones profundas del SAT estamos hablando de la Secretaría del Trabajo y entonces en esa lógica pues básicamente al contexto este es importante conocer este tipo de temas de esta modificación normativa en cómo se harán estas inspecciones y se publicó ayer el Día Oficial de la Federación y bueno este qué más está lo de la IEF pero no no es que es no tan nacional bueno bueno vamos a regresar continuamos en solo negocio radio y en este último segmento le voy a comentar un asunto jurídico que a mi punto de vista tiene que ver de manera muy relevante el empresario o sea a fuerza pero más allá de mi opinión tangentemente de manera jurídica tiene que ver lo que voy a expresar es mi opinión alrededor de en materia del artículo 123 constitucional de la ley federal del trabajo recae en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social para la parte federal y la Secretaría de Trabajo y Provisión Social para la parte subnacional o a veces son direcciones del trabajo en algunos estados pero hay un departamento que se encarga de esa materia laboral la revisión de las múltiples cumplimientos normativos ya sea porque haya pensemos un escenario al azar en donde hagan revisiones sobre el número de empresas existentes en esa circunstitución legal normalmente municipios o porque hay un reclamo o porque por medio de acuerdos de coordinación con otra dependencia hay un señalamiento y me explico la ley federal del trabajo como patrón y nos obliga a una cantidad importante de cumplimientos normativos por ejemplo el reconocimiento nada más de la cualidad de trabajador frente a la cualidad de socio o un tercero que no está subordinado a mí como patrón yo como patrón pues este o sea el reconocimiento de que la ley federal de trabajo es una que aplica a lo subordinado y cualquier otro instrumento jurídico que fije normas alrededor de relaciones de otro tipo pues será otro instrumento jurídico entonces ahí ya hay una pauta diferenciadora incluso si lo vemos desde una perspectiva de planeación estratégica administrativa para empresas pues el núcleo empresa está vinculado al menos a cinco agentes económicos diversos uno sus socios no son lo mismo el socio que la empresa aún siendo persona física actividad empresarial o reciclo persona física no es lo mismo la empresa en términos empresariales que el titular de la empresa que es persona física actividad empresarial para el fisco por ejemplo entonces los socios son un agente económico con el que tiene vinculación número dos se tiene vinculación con los subordinados con los trabajadores la empresa como patrón número tres se tiene una relación mercantil con los proveedores número cuatro se tiene una relación mercantil con los clientes o civil en algunos casos y número cinco se tiene una relación con la sociedad que es representada por el estado y sus diferentes diferentes entes gubernamentales y las normas que vinculan esas relaciones el pago de impuestos el cumplimiento fiscal el cumplimiento laboral el cumplimiento ambiental lo que quieran el laboral en particular verifica ese nodo de relación entre el núcleo empresa y los trabajadores y que se estén cumpliendo sus derechos basados en el ciento veintitrés constitucional y en su caso en la mitad del trabajo y todas las normas que derivan de esta norma secundaria si hablamos de jerarquía de normas la primaria es la constitución la secundaria la ley federal del trabajo y en su caso las terciarias y otras concomitantes son la ley del seguro social ley del hiponavid ley de licencia de ahorro para el retiro que otra ley hay de esas no me acuerdo bueno creo que son esas y luego pues como se regula ese órgano del estado que ejerce estas funciones de revisión la ley orgánica de la secretaria de trabajo y supervisión social y entonces deviene una serie de reglamentos que si el reglamento del IMSS que si el reglamento del infonavid del star luego como son instituciones financieras en cierto alcance o fiscalizadoras tienen ciertas regulaciones de hacienda o tienen participación de hacienda en sus consejos de administración o tienen órdenes circulares por medio del banco de México etcétera y luego tenemos en el contexto del mundo laboral pues esta autoridad que ya dije tiene su ley orgánica de la secretaria del trabajo reglamentos de la actuación de sus funcionarios y si una de las actuaciones que ordena la ley es que la autoridad pueda revisar que se cumplan los derechos de los trabajadores pues sucede que se requiere un reglamento y entonces está el reglamento de general de inspección del trabajo y aplicación de sanciones reglamento que pues ha tenido sus modificaciones y sus cosas que están aquí en el diario oficial publicados el día de ayer en la parte de secretaria del trabajo en la sección matutina y entonces derogaron algunos artículos y otros modificaron con el objetivo de dar ciertos alcances y revisar ciertos aspectos de la aplicación de sanciones de parte de la autoridad las sanciones laborales son muy altas pero son ineficaces realmente platicando con inspectores de antes de la pandemia pues nos decían este dato de las 85 revisiones al año de las 45 mil empresas en Juárez y nos decían o sea nosotros llegábamos y veíamos las omisiones y las señalábamos y damos plazo para el cumplimiento y no cumpliste y te doy plazo para que justifiques porque no cumpliste y te doy todo ese plazo para cumplir y entonces ya me traigas y hablamos de meses de plazo entonces casi casi las sanciones están estructuradas de una manera no recaudatoria plenamente notorio sino inductoras al cumplimiento o sea el objetivo no es multar para conseguir dinero para el fisco el objetivo es que las empresas cumplan los derechos de los trabajadores punto ¿no? y entonces una regulación de cómo de actuar el inspector ante un contexto de modificaciones normativas que ha sufrido la ley laboral del 2011 a la fecha pero más enfáticamente del 2017 a la fecha es fundamental porque o sea antes de 2011 no se había movido una letra de la ley federal de trabajo desde 2000 desde 1974 y antes desde 1934 o sea es una ley es una ley así como que arcaiquisísima ¿no? en 2011 le metieron mano a ciertos aspectos procedimentales a mí me parece que no satisfizo a nadie pero pues hubo avances en lo general y en lo abstracto o sea muy 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 macro y en 2017 ese es un cambio constitucional y en 2019 ese es un cambio legal y en 2021 ese es otro cambio legal y en 2022 tenemos varias iniciativas que son muy cerca de convertirse en cambios legales entonces ya está una ley constantemente validándose y haciéndose vigente para bien o para mal hay cosas que a mí me parece que tienen una terrible técnica legislativa hay cosas que me parecen sumamente irresponsables como las exponen porque no dan la transparencia de las implicaciones normativas que van a aplicar pero sea lo que sea se está actualizando la ley pero además no se está actualizando el capricho de un político en turno la gran mayoría de las modificaciones a reserva del asunto del REPSI y su contratación y por ahí una que otra norma que sí tiene ciertos acompañamientos de recomendaciones internacionales la gran mayoría son recomendaciones internacionales es México ponte al día con tus trabajadores y es oye vamos a voltear a un argumento simplista para señalar para respaldar lo que estoy señalando en 1965 se crea el protocolo o el decreto maquila para que vengan empresas extranjeras a importar insumos sin pagar impuestos reproducirlos generando mano de obra generando empleo con la mano de obra mexicana y reenviando a los Estados Unidos y con el ánimo de sustituir esas importaciones y que se consuma en México industrialmente esto último nunca se ha logrado y está muy cañón que pase por otras circunstancias diferentes a la temática al momento pero el dato concreto es que sí se genera empleo sin embargo a través de los años nos hemos sustentado nuestra competitividad en el empleo barato en que nuestros empleados sean baratos y el problema de tener empleados baratos es que te abaratan el país entonces nosotros mismos hemos hecho la inducción para que el país esté en las circunstancias que esté débil por todos lados cualquier impacto inflacionario aparece en ocho columnas con lo peor que hubiera pasado en la historia de la humanidad ¿sí? ya meternos en política eso no me corresponde pero el populismo proviene de esa pobreza generada y autoinducida para aparentemente ser competitivos así que nadie se debe culpar más que al propio país de meterse el pie a sí mismo para provocar su caída en fin finalmente estamos reactivando una actualización de las normas laborales y estamos conscientes desde 2015 negociaciones 16 en algunas alzas salariales 2018 ya tajantemente bueno 2019 para acá y ahí vamos tras de una mejor calidad de vida para el sector laboral pero tienen que estar consciente todos si bien es cierto que la movilidad del salario mínimo no genera inflación de manera absoluta también es falso que no lo hace o sea los absolutos positivo o falso no son perdón lo negativo no son reales o sea toda estructura de costos laboral de proveeduría gubernamental de políticas públicas energéticas de sistema inmobiliario de lo que quiera que sufre una empresa impacta su estructura de costos y toda impacto de estructura de costos eventualmente se traduce en movilidad hacia arriba o hacia abajo de los precios no de manera directa no de manera absoluta pero sí completamente real entonces subo sueldos subo derechos subo vacaciones subo guinaldos subo derechos subo beneficios subo 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 costos 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 es obvio que va a haber eventualmente una presión inflacionaria no creerlo es entrar en infantilismo este reglamento en concreto lo que hace es hacer diferenciaciones de la manera de operar de las autoridades que pudieran tener beneficios profundizaremos sobre el reglamento más adelante y sobre otros aspectos relativos a las nuevas normas laborales que vienen entrando en vigor y las que van a entrar en vigor para estar atentos tomar las mejores decisiones analizar los riesgos financieros y entonces ayudar al desarrollo del país y bueno para despedirme Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y Arte del Parque te invitan este sábado 27 de agosto a celebrar la dicha y alegría de ser juarenses súbete a la ruta 23 las citas en el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal a partir de las 5 de la tarde para que asistas aquí en Radio Mexicana tenemos dos cortesías dobles marquen al 656-631-1113 656-631-1113 y brinden tu nombre completo tu número de celular y mañana podrán recoger sus este cortesías entre 9 y 4 de la tarde con una identificación a la mano es todo lo que tenemos este día le agradezco mucho su atención muchas gracias Arturo por tu apoyo lo escuchamos mañana en el espacio de UTECH pásenla excelente hasta luego ya se acabó el programa yo te lo puedo acabar esto ya hasta luego gracias